¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Iluwars Photography Esto es un invento, algo nuevo que decidimos realizar y materializar Una reacción de la sesión de... Para no alargar mucho el video les voy a contar como materializamos la idea Como llegamos a ese concepto en la fotografía de Lariselle de cumpleaños Estábamos escribiendo, ella me mostró su idea Donde ella iba a usar un traje rojo que es el que se muestra en las fotografías Y necesitábamos un elemento que atrajera, que llamara la atención Y se me vino a la mente unas rosas Como siempre llegué al lugar, esperé unos minutos a la cliente, a Lariselle Empezamos a materializar la idea Las fotos me empezaban a gustar, me empezaban a gustar Fuimos haciendo bastantes repeticiones, bastantes shoots Y les voy a mostrar la prueba Cómo es antes de editar Cómo queda la foto antes de editar Yo sé que todos quieren saber cómo quedan las fotos antes de editar Y después de editar De esto se trata este video Ahí les va Cuando el DJ pone la música Eso que vieron ahí fueron las fotos antes de editar Eran aproximadamente las 10, 9 y media de la mañana Ustedes saben que a veces el sol afecta en la fotografía Siempre y cuando te ubiques de la manera correcta para realizar cada toma El sol no nos afectó demasiado ya que nos ubicamos en un buen lugar Y entonces la misma foto que les acabo de mostrar Se las voy a mostrar ahora editada Así que, chequedan Les voy a contar un poco sobre cómo se dio la sesión No tenía ayudante en ese día Puso un estado donde pedí que quien me quería ayudar en la sesión Les dejo mi ayudante Ahí está la foto Ya cuando básicamente íbamos terminando la sesión Yo le iba mostrando con la cámara los resultados que iban saliendo Le preguntaba sobre si le gustaba Y la respuesta de ella fue que le encantaba lo que estaba viendo Y les digo que la reacción de ella cuando la vio editada fue genial Es algo que me llena bastante de orgullo y de felicidad Porque es lo que uno busca al final de esto Es lo que uno busca Agradar e impresionar al cliente con tu trabajo Muchas gracias a todos los que nos ven Y hasta la próxima reacción Ya sabes, síguenos aquí en Instagram Arroba Illuars Photography Ya saben, pronto otra reacción de otra sesión de fotos Para explicar cómo se dieron las cosas Antes de terminar la reacción Quiero agradecerle a Lariselle por confiar en nosotros Confiar en Illuars Por confiar en nuestro trabajo Y gracias a Yareli por la ayuda Te tendré en cuenta en otros proyectos Así que, nos vemos gente Y si te gustó el video Coméntanos aquí abajo A qué foto quisieras que reaccionara Hermanito, ¿esto qué es? Y dar fotos ahora, estoy loco Is... Gracias por ver el video.